¡Sinóxido! Llamaron de Atocha para ver qué pasó. No sé, no sentí nada, no sentí nada. ¿Pero no serás vos que estás hecha de piedra pomes? No, no me digas eso, no sé, no sentí nada. Tu aparato no anda bien. Bueno, querida, me parece que vos estás acostumbrada, no sé, a descargas más fuertes. ¡Sí! ¡Ay, qué brujas! Por favor, mi amor de mi vida, la agarrás a Solange. ¡Ay, cómo está esta niña! Que sea dos, tres baños de crema, se le, después de decirle a Lelí, que le agarre las uñas, esta hembras tiene horribles. Y escúchame vos, Carlita, después la agarrás a Solange también y le haces las extensiones de las pestañas y te van a quedar así, mi amor. Vamos, chicos. Vamos, un pique más, Anguila, un pique más. Vamos, eso, muy bien, vamos. Un pique corto es clave, tenés que salir más rápido. Se está matando, profe. Se está matando, pero Anguila puede. Anguila sigue. Pero se está matando. No sé qué crees. Ay, darling, la verdad que tengo que reconocer que soy genial, ¿eh? Esta dupla que hacen con Walter, qué bien que te lo elegí para vos, eh, te calza como Gina Strich. Y ahora cuando se junte con Tato, van a ser para alquilar balcones los dos, eh. Juro que estoy feliz. Espero tanto con llegar a este momento. Estás tan ilusionado con entrar en un equipo grande, llegar a la selección. Sí, pero me parece que no es el único ilusionado, ¿no? En serio te lo digo. No sé qué va a pasar entre nosotros. Pero la verdad que me hace feliz lo que le está pasando. Se lo mereces un buen chico. Bueno, me encanta que te hagas feliz. Me encanta, de verdad. Y si querés salimos a festejar, te lleno de purpurina, te tiro por Panamericana, es lo que vos quieras. Ahora eso sí, darling, ahora hay que pensar en tu futuro, ¿sí? Créeme que es en lo único que pienso. No, entonces vamos a practicar, a ver. La verdad que estoy feliz con el rendimiento de Walter. En este momento a mí no me importan los rumores, pero para mí lo más importante es que Walter entrene. Que muy bien, ¿qué más? Bueno, la verdad es que lo que siento es que no puedo estar lejos de él. ¿Lo de Alaska? Lo de Alaska. Antes de empezar a estar lejos de él, soy capaz de seguirlo hasta Alaska, si es necesario. Muy bien, te lo sabes muy bien, darling. Que no me lo aprendí de memoria, es lo que siento de verdad. Para mí a Reggie estaban hablando de cualquier cosa, de pavadas. A lo mejor no. Anguila es muy amigo del Chiqui, se conoce desde chicos. Puede ser que con él hable francamente. Supongo, pero evidentemente estaban ocultando algo. Pegaste a Chiqui. Como vos dijiste, puede ser una pavada, pero es lo único que tenemos, Laura. Lo tengo que dejar. Tenéme al tanto. Acá hay más plata. Arreglé una nota con Patino. Cerré en 40 lucas. Claro. ¿Me alquilo con la guita ahora? Si me dijo 40.000. No, 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 no. Patino. No te veo. Muy bien, Walter. Muy bien. ¿Qué tal, Toto? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien, espectacular. La verdad, es el primero. Bien, campeón. Impresionante. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Espectacular. Posta, joya, ¿eh? Muy bien, cero KM. Nada, raro en el cuerpo. No sentiste si tuve que la pierna. Nada, nada. Nada, impresionante, la verdad. De verdad, te puedo jugar otra, otra práctica. Te lo juro, por Dios. Te ve muy bien. Bueno, esto es solo al principio. Bueno, gracias a vos, de verdad. Por favor. Te alegraste la tarde. A vos, a vos. Mi amor. ¿Cómo le va el mejor jugador del mundo? Bien, mi amor. Ah, no como, delante de los pobres. ¿Te gustó el gol? Martín Pescador. Greciosa estás. Hola. ¿Todo bien? Ay, ¿cómo te salió? Qué grave. Te debo una comisión extra. Cómo me gustan tus comisiones. Siempre son tan grandes. Por favor. Me la vas a pagar, ¿no, Garmin? Por supuesto, por supuesto. Ahora tengo que ir a casa. ¿Me estás informando? ¿Me estás invitando? Te estoy informando. Voy a trabajar. Tengo una conferencia de prensa. Después te veo, ¿eh? Mi reina. Adelantos no. Todo junto y en efectivo. I'm the king of the dark. Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, quiero anunciarles que a partir de ahora, Walter Vázquez es parte de nuestra familia. Salud. Tato. Con agua. Dos veces. ¿Y pensás que Walter está a nivel de los jugadores que vos representás? Mirá, yo no hago beneficencia. Y si no estuviera con este excelente nivel, no lo representaría. Es más, él sabe como laburo. Yo, que si él sigue así, la próxima temporada va a estar trabajando en un club europeo. Bueno, teniendo en cuenta que Cristian Flores volvió de Europa y no va a jugar por un tiempo, ¿no? Cristian Flores no está jugando por una suspensión bastante injusta. Por cierto, la estamos apelando. Evidentemente no estás muy bien informado, Tuchón. Bueno, Marcos Ibarra, y sí estoy al tanto de todo, quédate tranquilo. Una suspensión provocada por Andrés Capa, ¿no? El mismo futbolista que poco tiempo después fue asesinado. ¿Esto es así? Ay, me encanta. A ver, a ver, me parece que este no es un tema que podamos hablar en este momento y en este lugar. Y como ya se te explicó, el juez, por otra parte, no nos permite abordar este asunto. Tienes razón, Nino, Pichón. Sí, no, igual déjalo, porque me parece que está como muy entusiasmado con los temas escabrosos de mi carrera. No, perdón, soy periodista, quiero preguntar. Gracias, si te molesta, disculpame, te pido disculpas entonces. No, no, no tenés que pedir disculpas. Lo único que te voy a decir es que no busques mucho dentro de la olla porque está vacía. Y me molesta la gente que busca cosas donde no hay. Bueno, el caso de capas no está resuelto, así que me parece que la olla tan vacía no está, ¿no? Sí, no sé de qué te reís. No sé si sos humorista, sos periodista o si estás jugando al policía. Muy bien. Bueno, tenemos un policía en la sala, chicos. Permiso. Adelante, Mirta. El brindis, champancito. Muy bien, chicos, vayan ganando las copas todos. Champancito. No se queden con ganas. Bueno, voy a hacer un brindis como para cerrar esta conferencia de prensa, ya que Walter debe y tiene que descansar. Porque en una de esas la prensa maliciosa empieza a decir que vamos de fiestas en fiestas, lo cual es verdad. Miren lo que hicieron con Muniz, ¿eh? Las cosas que dijeron de Muniz. Y ahora, ¿cómo está? Mejor que nunca, señores. Salud, salud. Muchas gracias. Salud. Salud. Salud, 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 chicos. Sin vos, nada de lo que me pasa sería real. Lo sé, darling. Lo sé. Me dio una tarjeta para que tenga por si veía algo que me guste. Mirá que es generoso, Walter, ¿eh? En general, el plastiquito llega después del anuncio de un retraso, de que podemos estar embarazadas. Igual me dijo que no me pases de la raya porque todavía cobran pesos. Pero yo creo que con lo de Tato, pronto nos vamos para Europa. ¿No? Muy bien, darling. Me gusta que cumplas cuentas claras. Bueno, muy bien. A ver ahora. Entendé bien esto. Sí. Tenés que acercarlo. Tenés que tratar de que todos sus movimientos estén controlados. Tenés que ser una gay, ya. Tenés que tratar de que no diga ningún. Y cuando lo tengas bien cercado, empezamos a vigilar sus movimientos, ¿ok? Te quiero contar algo. ¿Qué? Que yo estoy enamorada de verdad de Walter. Mi amor. Darling, sos muy jovencita todavía. Te vas a enamorar y desenamorar tantas veces. Y que te quede claro. No, el amor es un mal que se cura. Vos sí que sos un amigo, ¿eh? No entiendo de qué me estás hablando. Sabés perfectamente de lo que te estoy hablando. Bueno, si sabés que este Gil, perro que Lara no muerde, no hace nada. Desde que llegué al país que me está rompiendo las pelotas con preguntas de capa. No sé para qué hacés este circo, no entiendo nada. Siempre que incorporo a alguien hago una ronda de prensa, lo sabes. Empezá a chequear a la gente que metés. Ok. Está bien, perfecto. Lo hablamos después porque todavía hay gente. No, no lo hablo después. O sea, me tenés que empezar a cuidar un poquito más porque yo no vine ahí para esto, ¿eh? Mira, Chiqui, esto es un negocio. Me encanta hacer estas cosas. Tengo que apuntalar un poco a este pibe, además de cuidarte a vos todo el tiempo. Entonces no cuentes más conmigo para estas cosas. Gracias.